Desde la salida de Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ha dado un inesperado salto futbolístico. El francés llevaba varios años en el club blanco, siendo cuestionado por su falta de goles. Pero desde que el portugués abandonó el equipo, Karim Benzema ha tomado el liderato de la delantera, y a día de hoy es uno de los mejores jugadores de ataque del mundo. Durante el periodo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, el francés supo muy bien tomar un rol secundario en el equipo y cederle el protagonismo a Cristiano. Pero ahora que no está, todo el juego de Real Madrid se centra en Benzema. El francés se ha ido superando año tras año, y esta temporada está dando un nivel increíble. Tanto es así que muchos piden que Benzema gane el Balón de Oro, algo que hace un par de años pareciera una locura. Pero la verdad es que el francés no ha tenido competencia en esta temporada. Leo Messi y Cristiano Ronaldo han pegado un bajón importante respecto a otros años. Ninguno de los dos ha dado el rendimiento que se esperaba de ellos. Leo Messi parece una sombra de lo que era. Acaba de firmar la cual es probablemente su peor temporada como futbolista profesional. Y Cristiano Ronaldo, a pesar de haber empezado con buen pie en su vuelta al United, ha sido muy irregular sobre el terreno de juego en los últimos meses. Por lo que parece que la hegemonía de Messi y Cristiano en el Balón de Oro ha llegado a su fin, y es posible que ninguno de los dos esté entre los finalistas de la gala de este año. Algo que no sucedía desde el año 2006, es decir, desde hace más de 16 años. Todo parece indicar que los tres finalistas al Balón de Oro de este año serán Mohamed Salah, Kevin De Bruyne y Karim Benzema. A pesar de la discreción mediática sobre Mohamed Salah, el egipcio está haciendo una gran temporada. Ha marcado 22 goles en la Premier League en 32 partidos, y ha marcado otros 8 goles en 12 partidos de la Champions. Además, todavía puede ser campeón de la FA Cup, la Premier League y la Champions. Kevin De Bruyne, por su parte, ha ofrecido un rendimiento individual increíble esta temporada. El belga es la base del juego del Manchester City, y a día de hoy es probablemente el mejor mediocampista del mundo. Pero la eliminación en Champions le ha hecho las cosas muy difíciles para ganar el Balón de Oro. Siendo sincero, creo que es el Balón de Oro más evidente de los últimos años. Probablemente no haya habido un ganador tan claro desde el 2015, cuando lo ganó Leo Messi al ganar el triplete. Karim Benzema ha dado un rendimiento individual increíble esta temporada. Ya es campeón de Liga, en la que marcó 26 goles en 30 partidos, y también puede ser campeón de Champions. Una Champions en la que ha sido protagonista en muchas eliminatorias, ofreciendo actuaciones que han sido determinantes. En la vuelta de octavos, le ha dado la vuelta al resultado contra el PSG, marcando un hat-trick y llevando al Madrid a cuartos. En la ida de cuartos contra el Chelsea, volvía a marcar un hat-trick. Además, cuando el Chelsea logró empatar el resultado en la vuelta, en la próloga, Karim Benzema marcó el gol que cerraría el global de 5-4 y que los llevaría a la semifinal. En la ida de la semifinal, el Madrid sobrevió al baño que le estaba dando el Manchester City gracias al gol de Vinicius y otros dos tantos de Karim Benzema, que supo muy bien aprovechar las pocas ocasiones que tuvo el Madrid. En la increíble vuelta de la semifinal, Benzema hizo un partido algo discreto en comparación con sus otras actuaciones, pero aún así, le dio una asistencia a Rodrigo y en la próloga volvió a sentenciar la eliminatoria marcando el penalti, con el cual ya son 15 los goles que ha marcado esta temporada en Champions, en tan solo 11 partidos. En un principio, el próximo Balón de Oro se entregará antes del Mundial, por lo que no se tendrá en cuenta a la hora de nombrar un ganador. De esta forma se lo llevará al mejor jugador de la temporada, y no del año. Por lo que Karim Benzema es el favorito a ganar este galardón, ya que a lo largo de la temporada no ha habido un jugador más determinante que él. Y en caso de que ganase también la Champions, su victoria en el Balón de Oro sería indiscutible. Que lo ganase otro jugador sería toda una sorpresa. En los últimos años, siempre han habido dos o tres jugadores con grandes argumentos para merecer ganar el premio. Pero en esta ocasión, Karim Benzema no ha tenido ninguna competencia. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién es vuestro favorito a ganar el Balón de Oro 2022? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Dadle a me gusta, suscribíos al canal y compartid el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!